Hola a todos los apasionados de la aviación, hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las comunicaciones aeronáuticas, ATA-23. ¿Cómo se mantienen los aviones conectados con las torres de control y entre sí en pleno vuelo? Descubramoslo juntos. Imagina estar en un avión volando a miles de pies de altura y de repente perder la comunicación con la torre de control. ¿Qué sucedería si no pudiéramos comunicarnos con otros aviones o recibir información crucial sobre el clima o la navegación? Las comunicaciones son esenciales para la seguridad y eficiencia de los vuelos y ATA-23 aborda estos desafíos de manera integrada. ATA-23, también conocida como comunicaciones, abarca todos los sistemas y componentes relacionados con la comunicación en la aviación. Uno de los componentes clave es el sistema de radio, que permite a los pilotos comunicarse con la torre de control y otros aviones en el área. Este sistema utiliza tanto HF, High Frequency, como BHF, Very High Frequency, para diferentes propósitos. HF se utiliza para comunicaciones a larga distancia, mientras que BHF se utiliza para comunicaciones a corta distancia y entre aeronaves. También incluye sistemas de comunicación satelital y de datos, que permiten la transmisión de información crucial entre aeronaves y centros de control en tierra. Estos sistemas son vitales para la seguridad y eficiencia de los vuelos, ya que permiten una comunicación rápida y confiable en todo momento. Otro componente importante es el sistema de comunicación de voz y datos, que garantiza una comunicación clara y segura entre la tripulación y los controladores de tráfico aéreo. Este sistema también incluye el Radio Management, que gestiona la selección de frecuencias de radio y la comunicación con diferentes estaciones terrestres y aeronaves. ATA-23, también abarca los sistemas de entretenimiento y dirección al pasajero, que permiten la transmisión de información y entretenimiento a los pasajeros durante el vuelo. Además, incluye el sistema de descarga estática, que protege la aeronave contra la acumulación de electricidad estática durante el vuelo. Vamos a profundizar un poco más en este aspecto, el cual es crucial, pero a menudo pasado por alto en la aviación. Durante el vuelo, las aeronaves acumulan electricidad estática debido al movimiento a través del aire. Esta electricidad estática puede acumularse en la superficie de la aeronave, especialmente en áreas como las puntas de las alas y la cola. Para evitar problemas relacionados con la acumulación de electricidad estática, las aeronaves están equipadas con sistemas de descarga estática. Estos sistemas consisten en una serie de dispositivos como varillas o cables metálicos, que están conectados a tierra. Cuando la aeronave acumula electricidad estática, estos dispositivos permiten que la electricidad se descargue de manera segura hacia la tierra, evitando así posibles descargas eléctricas, que podrían interferir con los sistemas eléctricos de la aeronave o incluso causar daños estructurales. La descarga estática es especialmente importante durante las operaciones de vuelo en condiciones climáticas adversas, como tormentas eléctricas, donde la acumulación de electricidad estática puede ser mayor. Los sistemas de descarga estática garantizan que la aeronave permanezca segura y protegida contra los efectos adversos de la electricidad estática. Por último, ATA-23 abarca el Cockpit Voice Recorder, CBR, que registra las conversaciones y sonidos en la cabina de vuelo. Este dispositivo es crucial para investigaciones posteriores, en caso de un incidente o accidente. La historia de las comunicaciones en la aviación se remonta a los primeros días de la radio. Con el tiempo, se desarrollaron sistemas más avanzados, como la radio de alta frecuencia y los sistemas de comunicación por satélite, que han revolucionado la forma en que nos comunicamos en el aire. Un ejemplo que ilustra la importancia de las comunicaciones en la aviación es el trágico incidente del vuelo 8501 de AirAsia, en 2014. Este vuelo, que cubría la ruta entre Surabaya, Indonesia y Singapur, se estrelló en el mar de Java, resultando en la pérdida de las 162 personas a bordo. Uno de los factores que contribuyó a este accidente fue la falta de comunicación adecuada entre la tripulación y los controladores de tráfico aéreo. Durante el vuelo, la tripulación enfrentó problemas con el sistema de gestión de vuelo y solicitó un cambio de altitud para evitar una zona de tormentas. Sin embargo, la comunicación sobre esta solicitud no fue clara, lo que llevó a una falta de coordinación entre la tripulación y los controladores. Esta falta de comunicación efectiva resultó en una serie de malentendidos y errores en la ejecución de los procedimientos de emergencia, lo que finalmente contribuyó al accidente. El vuelo 8501 de AirAsia sirve como un recordatorio trágico de la importancia crítica de la comunicación clara y efectiva en la aviación, tanto entre la tripulación y los controladores como dentro de la propia tripulación. Como entusiastas de la aviación, es esencial que comprendamos la importancia de los sistemas de comunicaciones en la seguridad y eficiencia de los vuelos. Asegurémonos de mantenernos actualizados sobre las últimas tecnologías y procedimientos en este campo para garantizar vuelos más seguros y confiables para todos. Y así concluimos nuestro viaje por ATA23, el fascinante mundo de las comunicaciones en la aviación. Desde los sistemas de radio hasta las descargas de estática, cada componente juega un papel crucial en garantizar vuelos seguros y eficientes. ¿Te ha gustado este video? Entonces no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre aviación y aeronáutica. Activar la campana de notificaciones te permitirá estar al tanto de todos nuestros nuevos videos. Comparte este video con tus amigos y familiares a quienes también les apasiona la aviación. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje a través de ATA23. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando el increíble mundo de la aviación.